35 minutos de la mañana vamos a darle la bienvenida a Gerson Hernández que ya está con nosotros presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción y director además del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela. Señor Hernández, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Recientemente en el Parlamento Nacional y nos gustaría su opinión como representante de la Cámara Bolivariana de la Construcción la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión y están a la espera para darle la lectura final y la posterior sanción a la ley que otorga títulos de propiedad a los beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela. Nos gustaría saber en este contexto cuál sería la opinión que tienen desde la Cámara Bolivariana de la Construcción sobre este instrumento legal que repetimos. como fue aprobado en segunda discusión va a ir ahora de nuevo a la plenaria para la lectura final y la sanción definitiva de la ley que otorga títulos de propiedad para los beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno mira, en primer orden creo que lo que se está tratando de legislar por parte de la bancada, de la mesa de la unidad allí el contenido político de oposición se muestra plenamente en lo que han tratado de asentar dentro de lo que pretenden que sea esa nueva ley. nosotros, no por ser afecto a las políticas gubernamentales del gobierno que lidera el presidente Nicolás Maduro actualmente hacemos contraposición a lo que está planteado hoy porque ya la ley es clara con lo que está establecido actualmente y es lo que se ha venido desarrollando. Allí se habla de una entrega de titularidad de la adjudicación de esa vivienda, llámese apartamento, vivienda unifamiliar, como se le quiera llamar y eso existe, eso ocurre. Sí hay que reconocer, aparte del Estado, y nos vamos a tapar el sol con un dedo de que el mecanismo de otorgamiento de esa titularidad, de esa propiedad, ha sido muy lento ha sido muy lento porque habría que buscar un poco más atrás que realmente lo que está ocurriendo y vemos claramente que en los registros el mecanismo manual ortodoxo ha ocasionado ese retraso o sea, un millón trescientas mil viviendas que ha otorgado el gobierno actualmente hacer esa cantidad de documentos a mano ha traído un retraso en el otorgamiento. Pero perdón, señor Hernández, porque resulta que algunos diputados, incluso algunos beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela mostraron ese documento de adjudicación de la vivienda que les entregaba la Gran Misión o el Estado venezolano y en ese documento denunciaban ellos que se expresaba o se leía que ellos luego no podían hacer uso para venta, comercialización o para heredar el inmueble que les estaba otorgando el Estado venezolano. En todo caso, al momento del fallecimiento o de mudanza, debían devolver u ofrecer en primera instancia de nuevo ese inmueble al propio Estado venezolano. Bueno, mira, primero es un mal manejo de la información porque claramente está registrado dentro de la ley. Uno, hay que evaluar realmente para qué tú estás solicitando una vivienda o para qué tú quieres una vivienda. Es una necesidad que tienes tú o quieres simple y llanamente hacer un acto de comercialización con un recurso que te pueda otorgar el Estado. Claramente sabemos que el subsidio que se está haciendo para la construcción de las viviendas a la prueba nos remitimos, que es un apartamento que está valorado hasta hace un mes atrás 1.320.000 bolívares, 60 metros cuadrados. Eso en el mercado normal no existe, ese metro de construcción. Sin embargo, el gobierno ha hecho un esfuerzo titánico y ha logrado eso. Cuando se le da la protección... Claro, pero una precisión. Pero al día de hoy, vamos a colocarme a mí como ejemplo para no herir susceptibilidades. En el hipotético caso de que Gabriel López reciba una vivienda de la gran misión por cualquier necesidad, al cabo de dos años, yo la recibo en Caracas y yo decido mudarme a San Fernando de Apure en el Estado Apure. ¿Yo puedo vender esa vivienda o no? Mira, lo que se está buscando es la protección del subsidio que está dando el Estado para ti en este caso, que en su momento requeriste una vivienda y tenía sede en Caracas. Tú radicabas en Caracas y querías tu vivienda en Caracas. Por cuestiones laborales, tú mejoras tu condición de... Me voy a mudar para el Estado Apure. Ok. Tú debes acudir a la inmobiliaria Venezuela en función a que esa es la primera opción que tiene el Estado para negociar esa vivienda con otra persona que realmente tenga esa necesidad y no comercializar la necesidad de la vivienda. Es decir, no puedo vender la vivienda. La vas a vender a la inmobiliaria Venezuela, quien te va a dar el mismo costo con lo que tú compraste. Y existe la posibilidad que te pueda reubicar dentro del marco que tiene la gran misión vivienda de Venezuela en el Estado Apure. Pero ¿por qué no tendría la posibilidad de venderla a un tercero? Mira, la vulnerabilidad que tiene el venezolano en momentos de crisis está... Ya sabemos lo que ocurrió con la cuota de valor, los créditos indexados, todo esto. Cuando tú le entregas la propiedad ahorita a un venezolano, y vamos a estar claros, en la coyuntura económica que está viviendo el país, tú buscas la forma de sobrevivir, de salir de la crisis que estás viviendo y comienzas a hipotecarte. Vendes pre-vendas personales, vehículos, todo esto. Y una de las alternativas que utiliza el modelo capitalista ortodoxo es hipotecar la vivienda. ¿Qué ocurre? ¿Quién es el beneficiario? En una vivienda de un metro cuadrado, como se está manejando actualmente, que acaba de ser considerada en la Gaceta Nueva, en 3.900.000, por hablar de un número específico. Eso en el mercado real no existe. Entonces, el banco te hipoteca por ese monto, luego tú no logras pagar la hipoteca y el banco es el que está haciendo el gran negocio. Pero partiendo por un principio de que el usuario fue quien quiso ir al banco a pedir un préstamo por algún beneficio personal y pudo hipotecar un bien. Ahora, el tema quizá lo que gravita en todo esto es, más allá de lo que se pueda o no se puede hacer, señor Hernández, es la precisión y la pregunta es, una persona que actualmente tenga una adjudicación de la Gran Misión Vivienda Venezuela, no la puede vender a un tercero, ya estamos claros en eso, usted mismo lo reconocía, tiene que venderla obligatoriamente a la inmobiliaria del Estado venezolano. Segundo, ¿puede acudir a una institución bancaria y utilizar como garantía el objeto de su adjudicación como es el inmueble de la Gran Misión Vivienda Venezuela o no lo puede hacer? Hay dos programas, está la Gran Misión Vivienda Venezuela Interés Social y está el 0800.000 hogar. Es algo que nosotros incluso hemos denunciado que se está manejando con el caso de la clase media, a quien el gobierno le está dando el subsidio, compran la vivienda, la vivienda termina costando, ahorita queda en 3.900.000 y algo que es la unidad de vivienda, la persona la negocia con un tercero, paga el crédito al banco y hace el gran negocio de su vida. Entonces una vivienda que le costó 4 millones de bolívares, termina comercializándola en 25 y 30 millones. Pero le estás quitando el derecho, estás cercenando la posibilidad de otro venezolano, clase media que sí necesite. Y tenemos que irnos a una pausa rápidamente, señor Hernández, antes de irnos a la pausa. ¿Usted podría decir que realmente la persona que recibe una vivienda de la Gran Misión realmente es propietario con todo lo que implica la palabra o no? Claro que sí, claro que sí, completamente propietario. Lo que no puedes es aprovecharte en un momento de una dificultad económica que ese bien que tú tienes ahí, por esa condición, y eso lo conocemos todos, lo conocemos todos. 7.42 minutos en la mañana. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a hablar de la construcción en el país. ¿Cómo está la construcción, el PIB referente a la construcción que ha venido descendiendo, según ha reportado el Banco Central de Venezuela? Y además, ¿qué pasa con los materiales de construcción en Venezuela? Al regreso, por favor, sus comentarios y sus respuestas. Ya venimos con mucho más de Primera Página.